Buenos días. Primero me gustaría extender todo mi agradecimiento al comité organizador por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros, especialmente a Filip y a Jasper, debido a que a pesar de los obstáculos hicieron posible que pudiera estar aquí, aunque fuera desde la distancia. La presentación que voy a estar compartiendo hoy con vosotros tiene el título Los exilios cubanos del siglo XXI, Heidi Hassan, Patricia Pérez y Aram Vidal. Es un trabajo que es parte de mi investigación doctoral, por lo tanto es algo inacabado y que todavía va a llevar un largo recorrido. Me gustaría empezar explicando o contextualizando un poco el caso de Cuba, porque creo que siempre tiene sus complejidades. Y las contradicciones y las tensiones siempre son parte de los procesos de construcción de las identidades, al igual que también de los sentidos de pertenencia. En el caso particular de Cuba ha sido un proceso marcado por una lucha ideológica que a partir de 1959 hasta la década de 1990, el ser cubano era una disputa polarizada. Entre los de adentro, y que esos eran catalogados como aquellos partidarios de los ideales revolucionarios y los de afuera, quienes fueron catalogados como contrarios al proyecto político socialista. Y por consiguiente, ellos estaban excluidos de toda legitimidad de refrendar su cubanidad. Sin embargo, este tipo de antagonismo en un contexto transnacional, al cual la isla, por supuesto, no ha sido inmune, eclosiona. Y motivo de ello son los acontecimientos del 11 de julio del presente año, en los que muchos pudieron ser testigos entre ellos, personalmente yo, y que tuvieron lugar en el interior de la isla, con réplicas en países como Estados Unidos y España. Y estos no pueden ser explicados desde posicionamientos dogmáticos. Medios independientes en Cuba mostraron los hechos desde enfoques que no tildaban con etiquetas a aquellos participantes, sobre todo por la diversidad de personas que tuvieron un papel en esos acontecimientos. Y brindaban posibles análisis también diferentes a aquellas fuentes que, obviamente, eran oficiales. El contexto cubano y las problemáticas existentes en esta realidad requieren del diablo inclusivo de la ciudadanía, que no puede estar definido por fronteras de naturaleza geográfica. Por este motivo, realizadores cubanos que han desarrollado su cinematografía fuera de Cuba y que abordan temáticas sobre la conformación de la identidad y el sentido de pertenecer a un lugar desde esa experiencia de exilio pueden resultar claves en el debate de repensar qué es el ser cubano, qué se legitima como nación cubana y quiénes pueden participar en su definición. Trabajos como Heidi Hassan y Patricia Pérez y Aram Vidal complejizan el significado de exilio cubano al mostrar la multidimensionalidad de este fenómeno y se aleja de posiciones extremas, pues humaniza un conflicto político ideológico mediante la encarnación de las fronteras en los cuerpos de los personajes y en sus emociones. En este caso, primeramente vamos a estar viendo Exgeneración del 2008 y quisiera comentarles que Aram Vidal es un joven realizador cubano, radicado en México, pero que también ha viajado y ha tenido posibilidad de estar en Estados Unidos y de hecho Exgeneración es un documental que pertenece a una trilogía que comienza con Degeneración en el 2006 en Cuba, donde se entrevistan a jóvenes cubanos. y la segunda parte que vamos a desarrollar hoy continúa con esa entrevista, pero a quienes están radicados en México. Ya para el 2012, él realiza Google Beats, que realiza entrevistas a jóvenes que están radicados en Estados Unidos. Pero entrando en el documental Exgeneración, se va a estar desarrollando en el Distrito Federal de México y que desde un punto de vista formal es un documental de 25 minutos, en el cual se compone de entrevistas a 6 cubanos que se encuentran viviendo en el DF. Y en este sentido, el documental construye una especie de sujeto colectivo, generacional, a partir de ese retrato coral que se encuentra caracterizado por la diversidad de voces y experiencias de exilio. Los entrevistados narran las motivaciones que le condujeron a tomar esa decisión la cual coincide mayormente en consideraciones económicas y de libertad de expresión. El documental, además, propone una concepción de la frontera desde su título, muy interesante, que va más allá, por supuesto, de esa naturaleza geográfica. Y que en una entrevista en el 2009, realizada por el Centro Martin Luther King en Cuba, el realizador plantea que el título Exgeneración, y cito, abro comillas, el ex puede entenderse como la generación que no está o que vive ahora en el extranjero. El título trata de reforzar esa distancia geográfica, pero sobre todo, subjetiva. Por este motivo, entonces, se puede apreciar a lo largo del documental, desde un punto de vista espacial, como el realizador establece ese diálogo entre la Ciudad de México, el lugar que los entrevistados ocupan dentro de ella, y la isla de Cuba, a la cual vamos a acceder desde el recuerdo de los entrevistados, y por consiguiente, se materializa ante nosotros desde solamente sus experiencias. En ese diálogo, la Ciudad de México se convierte en ese nuevo territorio donde buscan alcanzar sus sueños y esperanzas, mientras que Cuba la define como ese sitio que les oprimía mediante la carencia material y el sistema político. Sin embargo, esta frontera tiene un carácter político-afectivo, porque la movilidad, al igual que las relaciones familiares, se ven afectadas debido a las regulaciones migratorias que se encontraban vigentes en esos años en Cuba. Además, tiene otra dimensión, la frontera político-ideológico-cultural, que influye en esas identidades de estos cubanos exiliados, y el no poder continuar jugando un papel activo dentro de la sociedad cubana, a pesar de seguir siendo ciudadanos cubanos. Hay otra cuestión que me parecía importante resaltar, y es que el realizador confiesa en esta entrevista que solo pudo poner ejemplos de aquellos cubanos que se consideraban exitosos al haber alcanzado o haber cumplido todas esas expectativas económicas que tenían al llegar a México. Porque aquellos casos en los que había experiencias con una historia de vida de mayor precariedad rehusaron dar su testimonio y salir frente a la cámara. Por lo tanto, en este caso, yo creo que es importante para el análisis, tener en cuenta que es muy significativa la realidad que se nos expone en esta obra, como aquella que también está quedando fuera de ella. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes de esa ciudad de México, carteles donde nos están precisamente reafirmando ese sueño que alcanza al cubano al poder consumir. Y aquí uno de los logos, vemos los grandes logros de la vida adquieren sentido en casa. Y entonces vemos este sueño de tener una cocina ideal, que lo que está reafirmando esa capacidad económica de consumo, al que obviamente el cubano se ve apelado y por ello una de sus motivaciones al decidir irse del país. Y también, por otro lado, hay detalles dentro de los objetos personales de los entrevistados, que bueno, Aramidal también capta atención en ellos. Y en este caso es este libro que dice de dónde son los cubanos, ¿no? Aludiendo precisamente a esas batallas internas que tienen estos cubanos consigo mismos, pero también con Cuba y con el sistema político cubano en ese entonces, del hecho de verse limitados a la hora de participar activamente dentro de la realidad de la isla. Ahora pasamos al segundo caso, que es A Media Voz del 2019, de la realizadora Patricia Pérez y Eddie Hassan, que es una obra que ha tenido un gran recorrido y muchísimo reconocimiento. ha logrado ser premida al Mejor Documental en el International Documentary Film Festival Amsterdam en el 2020, y también ganó el Premio de Mejor Dirección en el Festival de Málaga en el 2020, en caso del documental. y el Viznara de Plata a Mejor Dirección en el 23 Festival de Málaga. Y bueno, realmente no son los únicos, ha tenido un mayor recorrido, y bueno, es una de esas obras que obviamente ponen en la palestra cuestiones como el exilio, y que vienen a ser muy interesantes dentro de la propuesta para el debate de hoy en día. Y en ese sentido, quería comentarles que este documental, a diferencia del que hemos visto anteriormente, sí tiene un carácter más autobiográfico, y que va a estar mostrando, mediante la relación de amistad de las propias realizadoras, la experiencia del exilio que ambas han vivido, mediante una mezcla de imágenes de archivos, que articulan en una especie de correspondencia de videocartas, acompañadas de la bossing off de ambas realizadoras. Este documental, desde un punto de vista espacial geográfico, nos muestra a Cuba, España y Suiza. Como realidad es que espacialmente se entremezclan, y que incluso desde la mirada de Heidi Hassan, a veces el recuerdo de la ciudad de La Habana y su gente invade las fachadas de los edificios en Ginebra, como vemos en esta imagen. Es, además, estas realidades espaciales que cohabitan en la mente de las realizadoras, y por supuesto también en las identidades, en sus identidades, que vamos a estar viendo cómo están sujetos a procesos de crisis, de transformaciones, en las que sufren nostalgia, desarraigo, en esas disímiles identidades de cubana, mujer realizadora, e incluso en el sueño de lograr ser madres en este país de acogida. Y que va a estar muy marcado, y se va a ver claramente, desde la manera en que ellas materializan todos estos conflictos, en el modo en que se colocan delante de la cámara. Por ejemplo, podemos ver muchas imágenes, entre ellas la que estamos viendo, que es el cuerpo de Hades, casi en una forma en que es absorbida por el espacio, inundada, empequeñecida por esas arquitecturas que están a todo lo largo de la ciudad. Y bueno, también tenemos esta otra imagen de Patricia, en la que precisamente ella, pues, está en un largo recorrido de búsqueda, de intento de profesionalmente asentarse, y que no puede escapar a la precariedad, con imágenes entonces de estos pies que parecen que divagan sin rumbo definido, y que, por lo tanto, está mostrando como esta mujer, pues, por las calles de Madrid, muchas veces se siente desolada, desesperada. Esta propuesta va a exponer una perspectiva de exilio cubano, en el cual, por lo tanto, los sentimientos y los afectos de los sujetos se vuelven el modo de conectar con la historia y la memoria de jóvenes realizadores que han vivido y que continúan viviendo situaciones de exilio. Por lo tanto, van a humanizar los conflictos. Además, a diferencia del caso anterior, exgeneración se centra fundamentalmente en una mirada, tal vez, mucho más colectiva, que busca, con la diversidad de sujetos, pues, una especie de voz generacional. Sin embargo, a media voz va a intentar, precisamente, mostrar, pues, cómo el sentirse exiliado puede tener, pues, muchísimos significados, no necesariamente político e ideológico, puede tener otras dimensiones multifactoriales, y que, por lo tanto, van a estar a veces más relacionadas con los procesos identitarios de estos exiliados y su relación con el país de acogida. Para ir concluyendo, exgeneración y a media voz constituyen dos documentales que pertenecen a unas generaciones de realizadores cubanos que, a partir de los años 2000, crean obras que dialogan con los procesos de movilidad y migración desde el exilio y que forman parte de una realidad más allá de la isla de Cuba y el ser cubano, que siguen siendo cuestiones esenciales y polémicas en la cotidianidad de estos exiliados. En ocasiones, desde propuestas corales o individuales o autobiográficas, sin embargo, ambos casos van a compartir esa tendencia hacia encarnar el conflicto en los sujetos, siendo el modo de acercarnos, por lo tanto, a la historia y la memoria de este país. Por otro lado, señalar que, debido a esta diversidad de experiencias y sujetos que viven en el exilio, no se puede continuar categorizando bajo criterios meramente políticos a los exiliados, pues parten de una complejidad de procesos que quedarían entonces relegados en el análisis, como muestra en este caso principalmente a media voz. Y bueno, hasta aquí, gracias por vuestra atención y nada, quedo atentamente a la espera de comentarios y de vuestras preguntas y, bueno, espero que tengamos algún tiempo para poder debatir estas cuestiones. Muchas gracias.